Hay que representar 2 elevado a x menos 2 ¿De verdad hay que representar eso? No, si, no Vale Para hacer una exponencial tampoco os tenéis lo mismo en la cabeza Tenéis que sustituir Menos 3 Menos 2 Menos 1 0, 1, 2 y 3 Y mucho es ¿Vale? Otra manera de hacerlo es ver Como es 2 elevado a x Y luego restarle 2 ¿Vale? Que así va y aprende más 2 elevado a menos 3 es 0,125 ¿Cómo lo sabe? Porque soy ingeniero ¿Vale? 2 elevado a x sería una cosa así Sería una cosa así Pero esto es 2 elevado a x Ojo cuidado Menos 3 0,125 Menos 2 0,25 Menos 1 0,5 0,1 1, 2 2, 4 y 3, 8 Ahora si yo a esto le resto 2 ¿Qué me queda? Si yo a esto le resto 2 ¿Qué me queda? Fijarse lo que me queda Si le resto 2 a 0,125 Me sale Menos 1,875 Menos 1,75 Menos 1,5 Menos 1 0,2 y 6 Me sale la misma función Pero bajada 2 unidades Le resto 2 Me queda lo mismo Pero lo arrastro 2 hacia abajo Para 0 vale menos 1 Para 1 vale 0 Para 2 vale 2 Lo que es eso es bajarlo 2 Pero es la misma función Esta es ¿Vale? Esta es 2 elevado a x Y esta es 2 elevado a x Menos 2 Y no hay que hacer muchas historias Ni muchos inventos Solo sustituí números Yo he hecho esto Para que veáis Como es la función Y que se podría dibujar A partir de 2 elevado a x O sea A mi no me haría falta Ni hacer estos puntos Yo a partir de 2 elevado a x Bajo 2 En cada punto Y me sale ¿Vale? Es que no sé Es que aquí no sé Me lío un montón Porque cuando tengo esto No sé Que hay que poner Si esta o esta ¿Ya? ¿Qué es lo que es? No puede ser Bien.